Música 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes sin color! ¡No me dejes sin color! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes sin color! ¡Y en el mundo no puedo hacer nada con el mundo de amor! ¡Ay, me dejes y te deseo, tomo mi dedo! ¡Pero de la luna y a la luna, si en el corazón! ¡No me dejes todo frío! ¡No me dejes todo frío! ¡No me dejes todo frío! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes todo frío! ¡Ay, ay, ay! Bolería, bolería, al dentro del alma mía ¡Esa sangre de la tierra y que nací! ¡Ay, ay, ay! Bolería, bolería, más te quiero cada día ¡Ven y mi buena población desde quien te viví! Bolería, bolería, al dentro del alma mía ¡Esa sangre de la tierra y que nací! Bolería, bolería, más te quiero cada día ¡Ven y mi buena población desde quien te viví! Bolería, bolería, ¡ay!